Oye, espándete, esto es expansión, Daniel Ionix, mano de hierro, blaster Andas buscando la salida, contestación a tus heridos Y piensas que no puedes más Búscalo, encuéntralo, allá estará Búscalo, encuéntralo, y lo hallarán No hay nada que pueda detenerte Búscalo, encuéntralo, allá estará Búscalo, encuéntralo, y lo hallarán No hay nada que pueda detenerte Solo en tu corazón se encuentra la llave que da hacia la salida Ver la puerta hacia una mejor vida Es cuestión de una decisión Vamos, actúa con determinación A veces llegan los momentos en que dicen no voy más De esos que te roban la paz Momentos inediatables que te sacan de lo confortable No hay nada que pueda detenerte No hay nada que pueda detenerte Pues en la vida hay situaciones Esas que ya no hay salida Busca y encontrarás No te rindas, no te rindas No te quedes en el suelo Todavía hay esperanza para ti Todavía hay esperanza para ti Sáncúnete, levántate, mira hacia el cielo Abre tus alas, remonta el vuelo ¿Quién dijo que había terminado? ¿Quién dijo que se había acabado? Abre la situación como el león se te levante Nunca olvides que a tu lado siempre está el gigante No hay nada que pueda detenerte Aunque las tentaciones vengan como avalanchas Queriendo marcar tu vida con sus mangas No hay nada que pueda detenerte Espándete y declara firmes con tu boca Que están parados en la roca No hay nada que pueda detenerte Oye, él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna No hay nada que pueda detenerte Esto es Expansión Daniel Ionis DJ Blaster Mando de Hierro No hay nada que pueda detenerte Por la misma palabra Que es tú No hay nada que pueda detenerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.